Iba paseando por Santorini y me he encontrado los condones que venden, que como vais a ver, derrochan clase y saber estar. Aunque tengo que decir que a mí utilizar el buen humor, si es para promover la seguridad, no me parece en absoluto mal. Hello Titi, muy ingenioso porque Titi se parece a Kitty. Y Titi es pechete en inglés. Blow me, it's my birthday. Y un pene en lugar de la vela en el pastel. Yo creo que se entiende aunque no hables inglés, igual que esta de want to see my baguette. Size does matter, el tamaño importa. Y esta de aquí abajo no eran muy graciosas. Después estaban el King of Cess y el Tinder Surprise, el Game Over porque se casa y las otras tres, pues ahí las tenéis. Este de Mejor Amante de Santorini, este de Sex Marathon in Santorini, por aquello de los Juegos Olímpicos. Aunque para eso con uno no le va a dar One Day My Prince Will Come, eso no lo pienso traducir. El XXL y el XXS. Este que es un salami, un poquito hortera, pero no menos que el de Louis Vuitton. Este de Llévalo con Orgullo, ahí también han estado ingeniosos. You Will Thank Me Later, ya me lo agradecerás después. Y para mí, el mejor. I Will Be Not His Father. Vamos, que él no va a ser su padre, como el de Star Wars. ¿Y a vosotros cuál os ha gustado más? ¿Cuál compraríais para triunfar? Yo, la verdad, que cogería el XXS, pero por una cuestión de practicidad, no porque el mensaje me guste más.